Buen día, jóvenes estudiantes. Quien les habla es el profesor César Trucios Espinosa, encargado del curso de geometría en la Academia Virtual UNICEF Perú. A continuación, vamos a desarrollar un capítulo correspondiente a congruencia de triángulos, con el subtema de el postulado de la congruencia de triángulos. ¿Ya? Entonces, por favor, presten atención para hacer la clase demostrativa del curso de geometría. Bien, seguimos chicos. Entonces, cuando hablamos del postulado de la congruencia de triángulos, lo que nos quieren decir es, ¿cuáles son las condiciones mínimas para que dos triángulos sean congruentes? En este caso, para que sean congruentes, por lo menos deben tener las dos figuras tres elementos comunes. Y el postulado de la congruencia de triángulos nos dice lo siguiente. ¿Ya? Fíjate, por favor. El postulado de la congruencia de triángulos nos dice, para que dos triángulos sean congruentes, por lo menos en forma ordenada deben tener un par de lados congruentes con el ángulo formado por dichos lados. Si cumple esa condición, podemos garantizar que los dos triángulos son congruentes. Observa, por favor, la definición. Los triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido, en consecuencia serán congruentes los triángulos. Gráficamente, muchachitos, fíjense el triángulo ABC y también fíjate el triángulo DEF. Estos dos triángulos serán congruentes si cumple esta característica importante. Fíjate, primera pareja, AB y DE congruentes. AB con DE congruentes. Quiere decir que miden igual. Segunda pareja, AC con DF son congruentes. Otra vez, miden igual. De la misma manera, el ángulo A congruente con D. Fíjate que los ángulos son los que están formando los dos lados. Si son congruentes, miden igual. Entonces, colocamos sus longitudes de la siguiente manera. Primera pareja, mide B. Segunda pareja, mide C. Y el ángulo formado por ellos, que mida alfa. Entonces, podemos garantizar que las dos figuras son congruentes. Ese es el postulado de congruencia de triángulos. Esto es lo que viene bastante en un examen de admisión. Más conocido como el postulado LAL. Que sería así. Lado, ángulo, lado. Aquí se repite. Lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Lado, ángulo, lado. Y aquí también, lado, ángulo, lado. Siempre hay que respetar el orden. Por eso dice ordenadamente. A continuación, entonces, si cumple esa característica, podemos afirmar que los triángulos son ¿qué? Son congruentes. Si nosotros tenemos aquí el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF, aquí hay una correspondencia unívoca de elementos. Por ejemplo, mira. El ángulo A con el ángulo D. ¿Qué debe pasar con ellos, muchachos? Son congruentes. O los segmentos. Por ejemplo, el segmento AB. Primera pareja AB. Y acá DE. Observa AB y DE. También congruentes. Esto es importante, muchachos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver a continuación ejemplos de este postulado. Miren. Ya. No olvidar que el postulado LAL. ¿Ya? Ejemplito. Enunciado del ejemplo. Característica de un examen de admisión es que las preguntas vienen enunciadas y por lo tanto el alumno tiene que realizar el gráfico guiándose de los datos que dicen. Dice, en un triángulo ABC, se grafica un triángulo. ¿De acuerdo? Ahí está el triángulo. Luego, si traza la seviana ABD, trazamos una seviana. Profesor, pero son infinitas. Sí. Te sigues informando y lo graficas a escala. Trazas una seviana ABD. De manera que AB y DC miden igual. AB es este segmento. DC el que está por aquí. Son congruentes, dice. O sea, que miden igual. Por lo tanto, lo denotamos de la siguiente manera. M, que sea la longitud de AB, entonces M será la longitud de CD. ¿De acuerdo? Ahora, también me están diciendo que BAC mide 40 grados. Entonces, BAC, el que manda siempre es el del medio. Por lo tanto, nos vamos al ángulo A y vamos a colocar 40 grados. DBC, el ángulo DBC es 70. El que manda es el del medio. Te vas a B y buscas DBC y ese ángulo debe ser 70 grados. Exacto, muchachos. DBC, 70 grados. Con esos datos nos piden calcular cuánto mide ABD. Otra vez, el del medio manda. Me voy a B y ABD viene a ser ese ángulo. X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para que aparezca la congruencia de triángulos? Fíjate, juventud. Escúchame. Si nosotros queremos solamente sumar los ángulos, obviamente no nos va a salir. Necesitamos calcular cuánto mide C o cuánto mide, por ejemplo, este ángulo para poder calcular X. Lo que importa aquí es lo siguiente. Realizar el trazo con criterio. No es que yo te trazo tal cosa y entonces, miren, oh, sorpresa, salió. No. Todo trazo tiene su justificación. ¿De acuerdo? Mira, escúchame. Aquí aparece un ángulo de 40 grados. Y aquí aparece un ángulo de 70 grados. El 40 y 70, si tú te das cuenta, son los ángulos de un triángulo isóscenos. ¿Cómo me doy cuenta, profesor? A ver, hijo, dibuja un triángulo en tu hojita que tienes ahí. Colócale a los ángulos 40 y 70. Calcúlame el tercer ángulo. 40 y 70. El tercero va a salir 70. ¿Por qué? Porque la suma de los 13 es 130. Ah, ya. 40 y 70 son los ángulos de un isósceno. Claro. Se pueden cambiar estos angulitos. Por ejemplo, aquí pueden colocar 30 grados y el que está aquí tiene que ser 75. Porque si yo coloco el 30 y el 75 en un triángulo, me va a salir 30, 75 y el otro también 75. Porque deben sumar 180. Si yo coloco, por ejemplo, acá 20 grados, te van a dar de dato acá 80. Porque 20, 80, si quieres hallar el tercero, sale 80. Y esa es la idea. Lo que tienen que hacer entonces es abriguar estos angulitos siempre. ¿Ya? Luego vamos a ver los otros casos. Esto es uno de los casos. Entonces lo que voy a hacer es buscar justo ese triángulo. 70, 70, 40. 70, 70, 40. Para ello hacemos un trazo. Un trazo en la figura para buscar eso. Tengo un 70. De aquí, de este punto, voy a trazar un segmento o una sevillana en el triángulo de BC de manera que se forme 70, 70. O sea, isósceles. 70, 70, 40. ¿Está bien? Entonces empezamos. No olvidar que nos piden calcular X. Luego, a continuación, trazamos el segmento DE de manera que BD y DE miden N. Bien, profesor, ¿cómo? Así, hijo, mira. Es el que sea el segmento DE. Yo quiero que este segmento que he trazado sea igualito a él para que aparezca 70, 70. Tengan en cuenta, muchachitos, que cuando realizan un trazo solo se realiza con una sola condición. O sea, yo trazo DE con la condición de que sea igual a él. Y listo. Cada uno de ellos mide N, por ejemplo, ¿no? N. Entonces te vas a dar cuenta que hay un triángulo isósceles. Y si es isósceles, tiene dos ángulos congruentes. 70, 70. Ah, ya, el tercero. ¿Va a salir 40 o no, muchachos? Claro. Aquí está la magia, mira. 40 más X debe ser todo este ángulo. Pero ya tenemos 40. ¿Cuánto vale este angulito que queda por acá? Claro. ¿Sería qué cosa? X. ¿Cómo, profesor? X, hijo. Mira, aquí lo dice. 40 más X es todo este ángulo. Como tengo 40, me falta X. Ahora solamente hay que observar la figurita. Mira este triángulo, por favor. Tiene M, X, N. Ajá. Es el postulado lado, ángulo, lado. Sí. Ahora mira por acá. M, X, N. ¿Cierto o no que este triángulo sería congruente por el postulado que hemos estudiado? Así es. Y mira lo que voy a hacer. Los voy a sombrear para que te puedas dar cuenta. Como son congruentes, a continuación lo que se hace es igualar los elementos correspondientes. Así, mira. A N le corresponde un ángulo que mide 40. Aquí como hay N, aquí este angulito también tiene que ser 40. No te preocupes, lo vamos a colocar. Ahí está con una flechita. Y por acá también con una flechita. 40. ¿Se entendió por qué vale 40? Sí. A continuación, muchachitos, este 40 más esta X que aparece aquí debe ser igual a 70. ¿O no? 40 más X igual a 70. Eso es lo que voy a notar. 40 más X igual a 70. Y tu fuerte hijo, ¿cuánto vale entonces X? 30. Y se acabó el ejemplo. ¿Está bien? Eso y mucho más vamos a ver nosotros en la Academia Virtual UNICEF Perú. ¿De acuerdo? Ahora, otro ejemplito. Otro ejemplito correspondiente a él. También para dibujar, no te preocupes. Y te presentamos el ejemplo. Dice, se tiene los triángulos equiláteros ABC y BPQ. De manera que el segmento PQ interseca ABC. Entonces, lo que yo voy a hacer, muchachitos, es graficar primero uno por uno. Tenemos los triángulos ABC y BPQ que son equiláteros. Dibujamos el triángulo ABC. Ahí está. ABC. Ahora voy a dibujar el otro triángulo que también es equilátero. Como puedes ver, el primer triángulo con el segundo triángulo tienen en común un vértice que es B. O sea, aquí voy a dibujar otro triángulo. Ya sea por aquí o por allá. O de repente más grande, ¿no? Depende de los datos. Por eso me dice aquí que PQ, el lado PQ interseca ABC. ¿Está bien? Ahí A. O sea, este es BC. ¿Debe cortarlo él? Sí, debe cortarlo. Pero P es un punto interior al triángulo ABC. Entonces, grafiquemos de esta manera, mira. Primero, el triángulo ABC es equilátero. L, L, L. El ángulo C vale 60. El ángulo B también 60. Y A también. Yo me estoy asegurando colocando uno nada más. Pero tenga en cuenta que los otros también miden 60. Ahora, el otro triángulo. Es equilátero. Como es equilátero, ahora mira, ve. PQ interseca ABC. ¿Está bien eso? Sí. ¿Qué más? P es interior. ¿Está bien eso? Correcto. Ahora, por ser equilátero, podemos garantizar que los tres lados miden igual, ¿sí o no? Lógico. A continuación, como es equilátero, también sus ángulos miden igual. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Colocar 60, 60, 60. Pero, me dice, ¿no? Calcular la medida del mayor ángulo que forman las rectas AP y CQ. AP. Fíjate por aquí. AP es este segmento. CQ es este segmento. Si yo los trazo, ahí está. No se van a cortar. No tienen punto de intersección. Profesor, ¿qué hago? Tienes que trazar la recta que pasan por ellos. Por eso dice el ángulo que forman las rectas. Es suficiente, creo, que prolonguemos uno de ellos. Ahí está. Al prolongar AP, aquí en este punto se van a formar cuatro ángulos, ¿sí o no? Entonces, lo que te están pidiendo, juventud, es calcular uno de esos ángulos. ¿Cuál? El mayor. ¿Y cuál es el mayor? Los obtusos. Y el menor, los agudos. Allá. Entonces, nosotros hacemos lo siguiente. Ahí está. Denotamos, por ejemplo, aquí con X, porque me piden el mayor, el obtuso. ¿Está bien? A continuación, muchachitos, para poder calcular X, vamos a completar los elementos que faltan aquí. Como es equilátero, no te olvides que los ángulos miden cuánto? 60. Ahora, primero no te olvides lo que nos piden, X, ¿no? SRC es X. Número dos, quiero que veas el vértice B, y en el vértice B, estos dos ángulos, alfa y beta, ¿cuánto suma? Dime. Por ser equilátero el pequeño, ¿cuánto suma alfa y beta? Vamos, dime. Claro, 60 grados. Como alfa más beta es 60, este otro ángulo que aparece aquí debe ser alfa. ¿Por qué, profesor? Porque alfa más beta es 60. Allá, si aquí vale beta, el otro vale alfa, porque alfa más beta es 60. Y complementamos. Ahora es cuestión de que ustedes, por favor, observen las dos figuras que son congruentes. Mira este triangulito. L, alfa, A. Mira este otro triángulo. L, alfa, A. Pregunta, ¿aparece o no el postulado de la congruencia de triángulos LAL? Así es, muchachos. Entonces, yo me guío de la siguiente manera. Los voy a sombrear. Aparece L, alfa, A. El otro también, L, alfa, A. Voy a notar mi congruencia. ABP es congruente con CBQ. Ahí está. Son congruentes. Postulado lado. ¿Está bien? Cuando son congruentes, acuérdate la correspondencia. A este lado A se opone, por ejemplo, un ángulo. A este otro ángulo, el mismo ángulo. Si o no, serían congruentes. A esos ángulos los voy a llamar teta. Y los voy a anotar también. Mira, ahí está. Teta. Teta. Entonces, para que no te olvides, lo anoto. El ángulo A en el primer triángulo mide teta. Y el ángulo C en el segundo triángulo congruente también sería teta. Pero como es equilátero, el triángulo ABC, este otro ángulo lo puedo calcular. Claro, claro. Si todo vale 60, por diferencia podemos hallar el valor de ese ángulo. 60 menos teta. Ahora, para que yo pueda calcular el valor de X, tendría que sumar cuánto vale este ángulo más este ángulo. Y lo voy a sumar. ¿Qué triángulo es? ARC. Con fe, hijo, con fe. En ese triángulo, sumemos entonces. ¿X será la suma de quién? 60 menos teta más 60 más. ¿O no? Claro. ARC. En consecuencia, tú te das cuenta que menos teta con más teta chaufa. Se cancela. Entonces, X es igual a 120 grados. Pachaj, izca y chunca grados. ¿Está bien? 120 grados entonces, escucha. Ese es el valor de X. Bien, muchachos. Esas son las aplicaciones respecto al postulado de la congruencia de triángulos. Luego se va a ver el teorema ALA, el teorema Lado, Lado, Lado y aplicaciones correspondientes a ello también. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la Academia Virtual UNICEF Perú. Bueno, muchachos, les invito a participar en la Academia Virtual UNICEF Perú, donde vamos a observar ejemplos de esta característica. Vamos a tener un nivel desde el básico hasta el avanzado. Como por ejemplo, acá tenemos el nivel intermedio. Los esperamos, muchachos, y hasta la próxima. Estén atentos, estén atentos, muchachos, a las siguientes publicaciones. ¿Ya? Cuídense y será hasta la próxima. Gracias. Saludos. Saludos.